También José Raúl Mulino, en el día de ayer, dio declaraciones muy interesantes sobre las intenciones de inhabilitarlo, sacarlo del ruedo político también a él, una vez que asumió la candidatura presidencial del partido Realizando Meta. Vamos a escuchar esas declaraciones. Tenemos que entender que la persecución se dio y avanzó, incluso hasta ahora en la noche de ayer, que no tenían por qué hacer eso de esa manera, pero lo importante es que Martinelli está aquí, en el espíritu y en el corazón de toda esta gente, a nivel nacional, y no le pueden quitar por una candidatura el cariño que el pueblo panameño siente por Ricardo Martinelli. Digan lo que digan. La esperanza abandonada, señor Mulino. La esperanza abandonada totalmente por todos los gobiernos. Bueno, yo no diría que está abandonada, tiene problemas puntuales que hay que resolver con voluntad, nada más. Vamos a defender la democracia, señorita. Y además, te digo algo, yo estoy muy preocupado con el futuro del tribunal electoral, y estoy pidiendo a todos nuestros candidatos a nivel nacional la defensa del voto, y cuidar ese voto del síntoma. Porque de que quieren metir un paquetazo, lo van a querer hacer. Pero tú podrás, no podrás. Yo no confío en nadie ya, sinceramente lo digo. Hay que cuidar el voto. Ayer trataron de bajarme a mí también. Un magistrado trató de bajarme a mí, y gracias a Dios los otros dos entraron en razón. Y había gente de la sociedad empresarial y civil de este país que se jactan de ser grandes impolutos, cabilleando para que me bajaran a mí también. Usted sabe los efectos que se hubiera causado. En toda una oferta electoral democrática en un país, olvídate de mí. Todos los candidatos a alcaldes, diputados y representantes que me han quedado sin candidato presidencial por el capricho de un grupito. ¡Viva, Murilo! ¡Murilo, presidente! Los apagones. Los apagones, agua, tranques. Lo que está pasando en todo el país. Y aquí, adicional, el tranque, ¿por qué? Lo único bueno que tiene a Raíhan es el ciudadano. Claro.